Nuevo episodio de la serie de Miguel Bosé, titulado Salamandra, en un capítulo en el que vemos el descenso a los infiernos del cantante, el lanzamiento de Made in Spain y también del disco Bandido. Vamos a contarte todo lo que pasa en este capítulo, que comienza contándonos cómo los Berlanga eran los vecinos de Miguel Bosé en Somos Aguas, y vemos a Bosé de pequeño y al hijo de Berlanga entrar en el despacho del cineasta. Allí ven las primeras revistas eróticas que observan en su vida y las curiosidades que tiene en el despacho este director de cine. Tras esto pasamos al estudio de grabación, donde Miguel está grabando Fuego, la canción de Fuego, que sería el single de Made in Spain, y dialoga con el autor mientras éste snifa una raya de cocaína y le dice que no reconoce el tema, que han compuesto muchos artistas el disco, pero su discográfica quiere que siga sonando como linda. Pasamos al año 83 y el lanzamiento del disco en cuestión Made in Spain. Miguel llega a la finca de su padre y saluda a Rosario. Es Rosario primo de Rivera, la nueva novia y posterior mujer que tuvo Luis Miguel Dominguín. Montan en caballo y el padre le pregunta si le ha dicho a su madre que iba a ir a verle. Él confiesa que ha mentido y le ha dicho que estaba en Mallorca con amigos. Olvídate de la nulidad, le dice Miguel. Mamá no te la va a conceder nunca. En la escena posterior vemos como un párroco intenta convencer a Lucía Bosé de que le conceda dicha nulidad. Miguel habla con su padre de la carrera del torero y de la coleta que empieza a crecerle. También le cuenta que este último disco no le gusta y no tiene libertad para crear. Su padre le dice que haga caso a su instinto y le eche huevos, pero no admite sus quejas. Al volver a Somos Agua, su madre le dice que sabe que ha estado con su padre y Miguel le solicita que pida presupuestos para una nueva reparación en la finca. Su madre le da una libreta que ha encontrado con versos de la que sería la canción Sevilla. Tras esto vemos una escena en la que Miguel tiene un encontronazo con Molina, el directivo de la CBS, que le reprocha los gastos de Andy Warhol. Recordemos que Andy Warhol hizo la portada de Made in Spain y le propone nuevos temas, pero Miguel dice que está trabajando en unos temas propios. En Milán, en el 84, empieza a componer Sevilla. Vemos el proceso creativo de la canción. Cuando escuchan el tema en la discográfica, sentencian que el LP es una aberración y que cualquier campaña promocional está descartada. Se produce el lanzamiento de Bandido, que Bosé promocionó en América por su cuenta y riesgo. Todo esto lo vemos a paso acelerado mientras se recrea una actuación de la canción Sevilla en televisión. Bosé confiesa tras esto que cayó en picado hasta tocar fondo y se produce un salto temporal de cinco años. En ese momento tiene un compañero de juergas nocturnas que es Richie, un boxeador, y también le vemos como en una discoteca a una mujer le pasa cocaína. Tiene una salamandra en el cuello en la que Miguel se fija. Vemos como en el baño Miguel consume cocaína y como sus noches y sus días eran así. Miguel se ha ido de Somos Aguas por peleas con su madre y confiesa que vive de noche y su contacto con la tata era el único con la realidad. No quiere saber nada de su madre, pero sigue sufragando los gastos de la misma y extiende un cheque a la tata para nuevas reparaciones que la tata le da a Lucía y le pide que le llame preocupada por cómo se encuentra. Las salidas de Miguel de fiesta se suceden, así como las relaciones sexuales con hombres y mujeres. Miguel no sabe ni en qué día vive y sueña con su padre, que le dice que su abuelo siempre decía que había que mirar adelante y arriba. Miguel sin dinero llega a comer comida de gato. Llama a su padre, al que vemos muy desmejorado, y le dice que ha soñado con él. Espero que haya soñado que me moría, le contesta él. Su padre le pregunta si está todo bien, pero Miguel le dice que sí, que solo le apetecía escucharle. Su madre le llama acto seguido, pero Miguel le cuelga. Vemos que tiene una fuga de agua en el salón. En una escena Miguel baila con la mujer del tatuaje de la salamandra, mientras suena la canción del mismo nombre y la tata limpia el piso del cantante sin que lo sepa. Una casa que tiene hasta cucarachas. Se encuentra Carlos, el hijo de Berlanga con el que era amigo de pequeño. ¿Qué tal con el grupo? le pregunta Miguel. El grupo se acabó, contesta él. Y le pregunta si tiene algo de caballo. Miguel le advierta de que tenga cuidado. Lucía Bosé discute con la tata por limpiar la casa de Miguel y le dice que no tiene dinero suficiente para seguir viviendo en Somosaguas, que Miguel tampoco les puede ayudar ya que lleva años sin hacer discos ni conciertos y se ha fundido todo. El entrenador de Richie, el boxeador amigo de Bosé, va a ver si le encuentra en casa del cantante. Vemos que éste está teniendo sexo en un coche mientras se chuta heroína y Miguel le busca por las discotecas sin éxito. Tras esto, Rosa, la amiga y la que fuese representante de Miguel, acude a su casa tras una llamada para decirle que quiere una gira y le pide que vuelva con él. Ella se alegra y le confiesa que pensaba que de esa no salía. Miguel vuelve a Somosaguas y se abraza a la tata, pero no con su madre, que le dice que va a tener que vender la casa. Miguel le dice que viene del banco y tiene un crédito aprobado, que va a hacer una gira. ¿Quién es esta casa más que a mí? le dice Miguel también. Y te voy a cuidar siempre, pero ella no muestra afecto. Créeme que lo hago lo mejor que puedo, confiesa Miguel. Y Lucía Bosé, cuando Miguel ya no le escucha, confiesa que ella también lo hace lo mejor que puede. Y con esta escena acaba el capítulo. Coméntanos todo lo que quieras que te ha parecido, suscríbete para estar al día y te leemos con atención.